Hola chicos, soy Youtube, aquí estamos con un nuevo video de un tutorial para su teléfono Aquí van a ser más opciones, aquí vamos a hacer este... Nos metemos en teléfono y este... Ponemos... se anoten porque el producto se lo olvida y un poco menos... Se muere y bueno, colocan asterisco, marmadilla, asterisco, marmadilla... ¿Por qué me preguntarían? ¿Por qué marmadilla? No, entonces no creo que en español decimos así, con que en Venezuela se le dice... Eh, numeral y... bueno, en otro lado, como en México, gato y eso, joder... Entonces, cuarenta y seis, treinta y seis, asterisco, marmadilla... Ope, numeral... Si se diga... Marmadilla, asterisco, marmadilla, asterisco... Y una vez... Por eso en el teléfono le va a salir el toque de abajo... Ajá, ya... Información sobre el teléfono... Aquí le va a salir esto... No le hace lo que toque mucho porque le pasa en el güey y no hace muy cool... Información sobre la batería... No se está cargando, no está cargando... Este, cuarenta y tres, cien, buena, tres... Bueno, ahí dice, no quiero tampoco hacerle tanto de usted para que ustedes lo colonguen... Este, estadísticas de uso... Ya... Información... Ta, 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 ta... Esto sí, aquí esto sí se lo... Ustedes... Bueno, no sé... ¿Cómo estáis que verán? Youtube... Esto es lo de uso, por lo menos... Este... El WhatsApp... Veintiuno... Google Express... Torce... Bueno, el WhatsApp, sí, ustedes verán... Youtube... Todo en el lugar... Tiempo de uso, dos minutos, así... ¿Me entienden? Este... Aquí, Wi-Fi informático... Aquí sí, no, mejor no, 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 no... Se va a perder... Aquí... Bueno, así... Ustedes... Hacen lo que tenga que hacer... Vamos a ver... Este... Vale, tengo un... Segundo... Ya va, ya va... Déjeme buscar el... No se vaya, no se vaya... No se vaya... Ajá, chicos... Este... Este otro... Es... Siete, dos... Este, ya... Siete, dos... Seis, dos... Seis, dos... Ah, no, mentira, mentira... Lo siento, chicos... Es... Miren... Asterisco... No... Su madre... Este... Asterisco... Marmadilla... Asterisco... Marmadilla... Este... Ponen... Siete, dos... Seis, dos... Seis, dos... Seis... Ponen otra vez... A... Mar... Al revés, claro, en al revés... Marmadilla... Asterisco... Marmadilla... Asterisco... Y... Bueno... Vieron como... Como se me quitó... Se me quitó... Una vez, chicos... No sé por qué... Se me... Bueno... Sí sé por qué... Pero... Pueden colocar en su Android... Es un menú oculto, chicos... Que hay... Para su Android... Y no sé qué le aparecerá... Pero al menos a mí se me desaparece, chicos... No sé qué me pasará ahí... Pero bueno... Este... Ahí lo tienen... Entonces... Bueno... Nos vemos en el otro piso... Puede ser... Agarillo... Y entonces... Nos vemos... Espero que esto les funcione... Y acuérdense... Dale like... Suscríbete... Y mándame que te salió... Gracias... Y que gracias... Bye, bye...